en la hora de la verdad a través de Radio Red de RCN llega el editorial de Fernando Londoño Queridos amigos hay un tema en discusión supremamente complejo y de unas consecuencias que ustedes podrán advertir según lo dicen algunos especialistas basándose en normativas muy claras sobre el particular las personas que tienen 70 años o más no pueden ser servidores públicos no podrían ser ni embajadores ni ministros eso es lo que dice hay otros que sostienen que no pero de todas maneras se trata de una discusión que no se podría resolver sino en los estrados judiciales los servidores públicos no pueden tener más de 70 años no entiende uno mucho por qué puesto que hay personas más de menos de 70 años que están en inhabilidad absoluta para ejercer cargos públicos porque no tienen condiciones para hacerlo pero la discusión está ahí planteada y la vamos a examinar y vamos a hablar con quienes sostienen que esos servidores públicos de más de 70 años tienen un nombramiento nulo que debe ser declarado como tal por las autoridades jurisdiccionales vamos a ver esto cómo se comporta esto cómo se mira pero es una nueva pata que le nace al gato por qué razón pues uno no lo entiende no es la hora de entrar en razones sino la hora de entrar en el corazón del problema el problema es sencillo los mayores de 70 años podrían o no podrían ser embajadores podrían o no podrían ser ministros de estado con eso quedarían ya por fuera del ministerio del gabinete ministerial de petro algunas personas tan significativas como álvaro leiva como la señora lópez ministra de agricultura como la señora ministra de cultura en fin que eso desbarataría el gabinete de gustavo petro más adelante lo vamos a examinar cuando llegue el turno de hablar con ustedes al oído y hablaremos con los muy prestantes juristas que sostienen con la ley en la mano que esa disposición está vigente plenamente vigente y que no puede ser servidor público en ninguna de esas categorías el que tenga 70 años o más podría ser consultor podría desempeñar cargos ocasionales podría hacer varias cosas pero no podría desempeñar un cargo permanente como una embajada o como un ministerio este queridos amigos es un tema de esos que plantea la prolífica y no siempre clara y nítida legislación que hay en colombia sobre estas materias todos los días aparece una norma nueva todos los días hay una nueva forma de conflicto y simplemente lo estamos proponiendo a ustedes según lo que para muchos dice la ley y para muchos de calidades jurídicas muy significativas no puede ser nombrado válidamente como ministro como embajador o en cualquier otro cargo en cualquier otro cargo de servicio público quien haya cumplido ya 70 años de edad en nuestro caso el ministro de relaciones exteriores álvaro leiva la ministra de agricultura la señora cecilia lópez la ministra de cultura cuántos ministros del gabinete de petro tendrían que ser reemplazados por esta inhabilidad que algunos sostienen es clarísima y otros sostienen también que les parece clarísimo que la inhabilidad no está vigente de todas maneras el tema es para discutirlo para analizarlo con cuidado sin apasionamientos a ver finalmente qué fue lo que dijo la ley y qué fue lo que la ley quiso decir de acuerdo a las formas de interpretación legales en las que suponemos que somos expertos las personas que tienen 70 años o más según la ley vigente dicen juristas muy significativos no pueden ser servidores públicos permanentes tales como embajadores o ministros ahí les dejamos esa pequeña inquietud queridos amigos para que empiecen a pensar en ella y más adelante les diremos cuáles son las normas que se están esgrimiendo en favor o en contra de esa tesis jurídica los mayores de 70 años los que han llegado a 70 años no pueden ser servidores públicos es el resumen que hacemos y los nombramientos serían nulos de pleno derecho por esa sola circunstancia era pues que en eso estamos y el tema lo discutiremos con amplitud y lo analizaremos sin apasionamientos con objetividad a ver finalmente qué fue lo que dijo la ley en ese fárrago legislativo que hay en colombia cualquier cosa puede pasar inclusive está lo que nada nos alegraría pero causaría un impacto muy serio en la administración pública sin que uno entendiera porque una persona de 70 años tiene la prohibición que ya rige para muchos en muchos aspectos sin discusión ninguna pero que se extendiría a todos los servidores públicos permanentes ahí les queda como decimos coloquialmente queridos amigos ese trompo en la uña he escuchado en el editorial de fernando londoño londoño hoyos en la verdad 7 de la mañana 25 minutos vivamos juntos el efecto positivo aprende baila y diviértete en la feria positiva feria popular para pensionados del popular participa sin costo del 2 de mayo al 21 de agosto en todas nuestras actividades ingresa ya a banco popular punto com punto co y llena tus días de positivismo en el popular hoy se puede siempre se puede banco popular somos grupo aval vigilado superintendencia financiera de colombia productos sujetos a términos y condiciones de uso cuando se trata de opinión y noticias decimos la verdad la hora de la verdad con fernando londoño hoyos en la red de radio red rcn www.laoradelaverdad.com.co escúchenos desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página de internet opinión deportes cultura y entrevistas visítenos y participe www.laoradelaverdad.com.co pase la voz la hora de la verdad con fernando londoño hoyos para escuchar y analizar las noticias colombia escucha la hora de la verdad en cincelejo